Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a Granada y Bate, su programa de 7 Andalucías sobre opinión política. Ya saben que todas las semanas hablamos de temas variados de actualidad, tanto locales como municipales, como autonómicos, como del Estado. Y por este último vamos a empezar, porque tras la Semana Santa, que terminó la semana pasada, hoy es miércoles, y ya saben ustedes que este domingo tenemos las elecciones generales. Y bueno, vamos a ver qué piensan nuestros tertulianos de esta noche sobre cómo está el panorama político y cómo son las encuestas que ellos hacen de cara al próximo día, que bueno, yo creo que a partir de las nueve o diez de la noche de este mismo domingo ya iremos conociendo resultados. Bien, vamos a presentar a nuestro invitado, Ignacio, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Y frío primavera. Está el tiempo como con la política. Sí, la verdad es que está bastante gélido, ¿no? Dicen que para el fin de semana ya vuelve el buen tiempo primaveral, pero bueno, por ahora tenemos nieve en Sierra Nevada, nueva nieve. Jesús, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Y nada, encantados como siempre de que estés con nosotros. ¿Qué hay? Antonio, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Pues aquí estamos para debatir un plato. Seguir debatiendo. Para seguir debatiendo. Analizando y debatiendo la actualidad. ¿Ves? Sí, sí, sí. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Después de Semana Santa. Estamos otra vez, ¿no? Que la semana que viene vuelva a haber un puente, ¿eh? No os olvidéis que viene el puente de mayo. Bueno, como les adelantábamos, vamos a hablar sobre el tema de las elecciones generales en primer lugar y vamos a ver qué piensan por aquí. Por Bernada, ¿qué se piensa en este asunto? Antonio, querías decir algo. Venga, empieza tú hoy. Empieza tú hoy. Bueno, sí, pero yo lo que quería decir es que el miércoles siguiente es primero de mayo. Es uno de mayo, efectivamente. Es fiesta. Y el día del día de las cruces. Y el día del día de las cruces. Fiesta aquí en Granada. Ese día no se trabaja. Sí, sí. Ese día no se trabaja ni se debate ni nada. No se debe de trabajar, efectivamente. Bueno, Antonio, empezamos por ti mismo. Aunque sí sería bueno un debate posterior a las elecciones, porque, claro, anteriores a las elecciones hemos tenido ya varios debates. Muchos debates. Yo creo que repetirme en la intervención que tuve el último día que estuvimos juntos, todo indica que va a ganar el Partido Socialista, que hay una lucha muy grande entre las derechas, muy grande, se ha podido ver en los debates que hemos visto, y que va a haber una recomposición de la correlación de fuerzas dentro de la derecha. No sabemos cómo va a quedar, ni hasta dónde su suma puede llegar. Y que puede, puede darse un gobierno de la izquierda. Pienso que puede darse un gobierno de la izquierda. No tengo la certeza absoluta, pero creo que por los datos que se han publicado de los hombres y demás, puede darse. César, ¿qué opinas sobre tu última, a la vista de cómo dicen que hasta el último minuto mucha gente no tiene decidido el voto? Yo creo que no es cierto. Hay mucha gente que lo tiene ya bastante decidido. De hecho, las colas en correo hoy salían en el telediario de al mediodía, precisamente de correos de Granada. Las colas eran tremendas. Llegaban hasta casi el final de la calle Garibés. Cuatro horas había gente que llevaba esperando para votar por correo. ¿Tú crees que la gente tiene decidido el voto o en el último momento se producirá la sorpresa? Vamos a ver. Las imágenes que yo he visto en televisión hoy también sobre Granada es que en Granada hay mucha población residente de extranjera o de foránea. Hay mucha gente que está haciendo aquí estudios, universidades, por tanto, bueno, porque es una ciudad de las que seguramente habrá más voto por correo que en otras. Segundo lugar, el panorama que se presenta un poco es que nadie sabe a qué quedarse. Yo creo que Antonio Cruz acaba de manifestar también próximamente lo mismo. Bueno, yo pienso que existe mucho voto oculto, mucho voto que todavía no ha aflorado, que no saben dónde vulgarmente se dice van a poner el huevo. Y por otra parte yo creo que, aún habiendo sorpresa que la va a haber en algunas formaciones políticas, pienso que va a haber menos sorpresa de lo que parece. Es decir, la gente cuando al final tenga que decidir sobre quién vota, al final el recuerdo de voto y la tradición en el voto va a pesar bastante. Por tanto, casi sumándome un poco a lo que de hoy decir después de presentar su encuesta a Tezano, ni el PP va a bajar tanto, ni el PSOE va a subir tanto, ni va a haber tanta situación. Es verdad que parece que el PSOE, como dice Antonio, va a ganar este a ver las elecciones, va a ser la lista más apotada, indudablemente, la elección más apotada. Pero yo creo que todavía queda bastante tela que cortar de aquí hasta el próximo domingo. De todas maneras, lo de Tezano se comentó cuando le hicieron aquella entrevista, que era la primera vez que un analista del CIS, un director del CIS, iba en contra de las propias encuestas que él mismo había hecho. Es decir, que era una cosa, ya nadie le da crédito para mal, porque siempre se había esperado con mucho interés la encuesta del CIS. Y ahora la gente lo que pasa es que no da crédito y más bien se convierte en el AMERREI mensual. Por eso vamos a ver otro tipo de encuestas. Ha habido encuestas de otros medios, ha habido encuestas de periódicos, etcétera, que quizás se adecúe más a la realidad. En la que sí se dice, Jesús, que verdaderamente el PSOE ganaría más porque cogería mucho del votante de Podemos. ¿Qué piensas tú? Bueno, yo pienso que la experiencia reciente con las encuestas nos invita a no fiernos demasiado de lo que digan. Y más después de la Andaluza, donde ni una lo acertó. La única que medio acertó fue la que se hizo el mismo día de la elección, pero ninguna de las previas y además con mucha diferencia. Y en lo que sí coincide en todas las encuestas también es que hay una bolsa de indeciso muy superior a la que se ha dado en otras ocasiones. Y que, por tanto, el escenario está muy abierto todavía. Ha abierto a sorpresas, ha abierto a cambios de última hora y creo que ha abierto también a que los dos debates que ha habido en esta semana puedan tener más influencia de la que han tenido quizás en otras elecciones. Que ha habido algunas además donde yo creo que sí han tenido un papel importante, pero creo que esta vez va a ser aún más importante, aunque hablaremos más adelante de eso. Ignacio, ¿tú qué piensas? ¿Cómo ve el panorama del día 28? Bueno, yo estoy un poco con lo que acaba de decir Antonio de César respecto a lo que es el porcentaje de indeciso que hay. Hay un 40%, según dicen las estadísticas, de voto oculto. Hay un millón y medio de votos por correo, que ya es excesivo en cuanto a otras contiendas electorales. Y lo que sí pienso es que el voto también está muy ya recolocado a raíz de las elecciones andaluzas. Las elecciones andaluzas marcaron un antes y un después a la hora de predecir votos y resultados. Yo creo que se va a seguir con esa tendencia en cuanto a los resultados que ha habido aquí en Andalucía respecto a los partidos emergentes, que, bueno, en concreto en Vox, y por lo tanto sí va a tener un resultado espectacular en cuanto que, bueno, viene de cero. Por lo tanto, cualquier resultado para Vox sería bueno, pero que va a ser bastante, bastante abultado. Bueno, lo que son los debates, bueno, yo creo que tampoco ha habido mucho cálculo de asesor de imagen, ha habido mucho faque, ha habido mucho enfado, y eso yo creo que tampoco la gente lo entiende ni lo comprende, ni le hace acercarse a esas posiciones de los contarturios que estuvieron debatiendo en los dos debates televisivos que hemos presenciado esta semana. Por tanto, yo creo que sí, que efectivamente, bueno, de cara al domingo están abiertos los resultados, pero que yo creo que efectivamente va a haber un voto oculto, de ese 40% que estoy diciendo, y que va a ir muy señalado y dirigido hacia una formación política. Bien, como ya habéis adelantado el tema de los debates, ¿no? ¿Creéis que los debates que ha habido esta semana, el lunes y ayer martes, van a influir en algo? Dicen que Rivera fue el ganador de los dos, el del lunes lo ha afirmado gente, además que ni siquiera tiene pensado votar a Ciudadanos, pero creen que lo han visto con claridad, ¿no? Y bueno, en los telediarios, pues cada uno arrima el asco a su sardina, para la primera cadena el ganador es Pedro Sánchez, para la sexta es Pablo Iglesias, es decir, que me gustaría saber vuestra opinión como ciudadanos de a pie. Antonio. Yo me toca a mí iniciar la ronda. Hoy vamos a iniciar la ronda. Hoy hemos iniciado la ronda por aquí. Bueno, yo tengo que decir que los debates a mí no me han gustado, ni el de Televisión Española, ni el de la cadena privada. Yo creo que había un poco de respeto entre los participantes, porque lo que se trata es de exponer su pensamiento, su idea, su programa de gobierno, y bueno, decía Pozo que hay fake, mentira, en fin. Yo acabé con desasosiego, pero yendo a lo práctico, yo he leído muchas de las encuestas que se han hecho por parte de los medios escritos y digitales, y lógicamente Rivera no ganó el debate de ayer, sino que lo perdió rotundamente. El debate de ayer lo ganó Pablo Iglesias, según he leído en la mayoría de los... ¿Pero a ti qué es lo que te va a decir en concreto? A mí, no, no, yo estoy hablando en global, hombre, si para mí... Ah, para mí. A ti, a ti, porque los medios unos dicen unos, otros dicen otros. No, hombre, yo creo que el debate de ayer lo ganó Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. Pedro Sánchez porque se jugaba más que ninguno de los cuatro, y salió bastante airoso del tema. Y Pablo Iglesias porque dio una imagen ante la opinión pública, ante los que veíamos ese debate, de una persona que estaba al margen de esas marullerías que estaban expresando los otros dos, la pareja de la derecha. Tanto Pablo Casado, que fue el que perdió rotundamente los dos, los dos... O sea, el del lunes, y Rivera perdió el de ayer. Es mi opinión. ¿Y el lunes quién crees que ganó? El lunes, el lunes para mí, podemos llamarle empate técnico. César, ¿quién crees que ganó los debates? A mí lo que quiero decir es que me han resultado aburridísimos. Me parece que eran como partidos de primera división jugados por equipos de tercera. Y la verdad es que han dado muy poco la talla. Lo poco que he visto es porque lo he visto a salto. El del lunes lo vi un poco más. Y el de ayer, por lo que me he informado y por dos o tres noticias que he visto, pues dependerá del medio en que se uno se informe. Porque yo esta mañana he oído que Rivera ha vuelto a ganar otra vez. Segundo decían en la Copa y en Onda Acero. Parece ser que en ABC también dicen igual. El país decía que la balanza esta vez se había incriado un poco más de parte de Sánchez. Pero lo más interesante es que una encuesta, no sé dónde la he leído, que decía que solo un 3% de los televidentes, que habían sido 8 millones de personas el lunes, habían decidido cambiar el voto. Bueno, yo no sé cómo se mide ese 3%. Aquí tenemos a Manuel de Jesús, que... Jesús de Manuel, que puede decir cómo se hace eso. Pero cómo se puede medir sobre la marcha que el 3% de 8 millones se va a... Yo soy un exceso de las estadísticas y de las cosas y la verdad es que no sabría. Yo tengo la impresión de que tratan de convencernos... Es como una encuesta, me imagino que tampoco la encuesta es una cosa... La mayoría de las encuestas son por llamadas, es decir, por llamadas o por la red o lo que sea. Es decir, ahí no se dice cuál es tu procedencia. Pero la dirigen mucho, ¿no? La encuesta, la toma de preguntas... Está claro, el del mundo, pues quién va a ganar en el mundo, pues gana casado... No, 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 yo he venido observando a raíz del domingo, previo a la celebración de los debates y hoy mismo, como hay los medios más tradicionalmente aliados con posiciones más conservadoras, el mundo, ABC, por supuesto la razón, el español también, están diciendo que hay un... Están diciendo periódicos que tienen posiciones... No, 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 déjame, déjame que haga el razonamiento. Muy dirigido, muy concreto. Sí, pero lo que están diciendo es que yo entiendo que llamando a movilizarse aún más a la derecha porque dicen que la izquierda está mucho más fuerte de lo que parece, o sea, que están dándole más resultados favorables a la izquierda. Por lo tanto, no, no, no sé, no sé, la verdad es que yo creo que he sido para poco los debates. A mí, la verdad es que hay una cosa que me molesta realmente, y es que parece que en vez de unos debates sobre comicios electorales, lo que estamos es en un pugilato. La manera que aparecen allí cuatro personas a ver cuál es el que se insulta o cuál es el que se dice la manera, la cosa que resulte de manera más jocosa, ¿no? Y entonces, bueno, pues el que enseña los papelitos diciendo este libro usted no lo ha leído, el otro... Yo me voy a los buenos debates en su momento, cuando participaba en España don Felipe González por el contendiente en cada momento, que luego el primero fue con José María Aznar, y por supuesto los famosos de Valería y Cárdenas, con Mitterrand y tal, que eran unos debates de política, pero unos debates de y tú más, y que si Malenu o Malú o no sé qué, como se llaman a la nudia de uno de ellos, pues la verdad es que no me seduce nada, no sé, me parece muy lamentable. Pero sacaron, yo es que lo vi también a trozos, sacaron cotilleos personales. Sí, sacaron, yo creo que sí. Sacaron demasiadas cosas, me va a permitir un minutillo y nada más, ¿no? No, perdonad, con tertulio. O sea, el forzar los debates, es decir, yo creo que hay que tener vergüenza... Sí, un poquito de pudor, ¿no? Un poco de pudor, ¿no? Porque claro, es que pueden ser presidentes del gobierno de España, que es un serio, es un muy serio. Y entonces el desasosiego mío venía por ahí. Ahora, ¿quién se jugaba más? Se lo jugaba Pedro Sánchez, se jugaba porque era el presidente del gobierno, lógicamente era el que no se jugaba más. Lo otro, lo único que tenía era que ganar. Y por lo tanto, yo creo que ha salido muy bien de ambos debates. Ha salido muy erroso de los dos. Bueno, Jesús, ¿cómo viste en los debates? Sí, bueno, yo creo que con los debates pasa un poco, como con las encuestas, ya se ha dicho antes un poco por aquí, que más que para poner el termómetro a la opinión, la interpretación de los debates, más que los debates en sí, la interpretación de los debates se hace para marcar tendencias. Y siempre los medios van a intentar decir que ha ganado el candidato que a los dueños de cada medio le interesa más promocionar. Que determinados medios hayan dado por ganador a Rivera en los dos debates, pues no me sorprende demasiado, porque detrás de esos medios, quien los controla, tiene un plan A, que es el trifachito, y tiene un plan B, que es peso de Ciudadanos. En los dos casos, la alianza que les interesa pasa por Ciudadanos, por tanto, les interesa reforzar a Ciudadanos diciendo que ha ganado el debate. Yo he visto todas las encuestas, y es verdad que el resultado de la encuesta depende mucho del medio, pero porque no son científicas en absoluto, es decir, uno se mete y vota. Claro, ¿quién va a votar en los de la COPE? Los oyentes de la COPE. ¿Quién va a votar en la encuesta de público? Y evidentemente los resultados varían como de la noche al día. Pero a mí me parece significativo que un medio que no se caracteriza especialmente por simpatizar con Podemos desde el principio, que es el país, pues ocho politólogos del país, después del primer debate y después del segundo, dieron unánimemente por ganador a Pablo Iglesias de los dos de los dos. Que estaba desconocido. Pablo Iglesias, no era Pablo Iglesias. Todo el mundo sabe cómo es Pablo Iglesias. El país, hombre, con distintas razones, distintos argumentos y no apoyando todo lo que había hecho ni todo lo que había dicho. Ando a ganadores y a perdedores, no solo a Pablo Iglesias, sino a otros también. Yo he visto eso. Bueno, quiero seguir con esa argumentación, ¿se puede hacer? Y luego, por otro lado, alguien que tampoco es que sea especialmente pro Podemos, que es Iñaki Gabilondo, también en su vídeo editorial de hoy, en el caso del debate de ayer lo decía claramente. Probablemente, bueno, en el de lunes haya habido más división de opiniones, pero yo creo que en el de ayer ha habido bastante más coincidencia, dando por hecho, evidentemente, que la interpretación va a tener un seco clarísimo según la ideología y los intereses de quien la haga. Lo que sí he visto en los debates es que ha habido quien ha ido allí a buscar bronca, a sacar fotos, a sacar gráficas y a tirarse cosas a la cabeza. El jueves decía incluso que ayer uno de los candidatos, Rivera, se había pedido un tráiler para llevar todos los cachivaches que llevaban al debate. En broma, pero bueno, algo de base tenía la broma. Y luego ha habido, creo, quien ha ido a exponer y argumentar seriamente sus propuestas. Yo creo que eso es lo que hace que politólogos que no simpatizan ideológicamente con Podemos y con Pablo Iglesias lo hayan dado por ganador porque han dicho, bueno, en medio de esa bronca por lo menos ha habido un candidato que no ha estado interrumpiendo continuamente a los demás, que de hecho no lo ha hecho nunca y que ha expuesto su programa con bastante seriedad, bastante solvencia. Y volviendo al símil futbolístico, yo creo que lo ha planteado como un partido en dos tiempos, en el que ha salido en el primer tiempo a controlar el partido, a desgastar al adversario, a dejar que se desgastaran enfrentándose entre sí y el segundo tiempo ha ido a por el partido. A por el partido sacando las contradicciones de Pedro Sánchez por un lado y también enfrentándose sin eludir el cuerpo a cuerpo, pero desde una actitud de respeto siempre y de seriedad frente a los candidatos de la derecha. Ignacio, ¿tú cómo has visto los debatis? Bueno, yo en principio lo que acabo de decir antes, los estereotipos ya muy marcados por los asesores de imagen de cada uno de los candidatos han hecho un debate muy poco fluido. No se ha debatido lo que esencialmente a la gente le interesa, que son programas, sino que se ha ido más al insulto, a, como dice César, actú más, actú más. Y eso a la gente, a los ciudadanos, pues evidentemente ni le interesa y no es que no le interese, sino que no le gusta y por lo tanto no creo que haya habido un ganador así muy señalado. A mí me ha sorprendido Pablo Iglesias, por ejemplo, con lo que es lo que está diciendo Jesús. Pablo Iglesias ha estado desconocido en ese debate, porque no es el Pablo Iglesias que hemos estado viendo de su actividad normal a lo largo de estos años, de los crachas, muchas veces incluso del insulto, de la pelea. Ha estado, bueno, con su libro, con su constitución española, defendiéndola cuando antes no la ha defendido y no es que no la haya defendido, sino que la haya atacado. O sea, que ha sido todo muy virtual y muy poco real de lo que cada una de las formaciones representa. Y lo que sí es obvio y es una realidad que evidentemente haya faltado un quinto candidato o un quinto partido, representante de un partido, que evidentemente va a sacar un resultado importante y por lo tanto ha estado un poco coja esos dos debates. Bien, quería preguntaros una cosa porque Pablo Iglesias sabemos todos cómo es, ¿no? Tiene un carácter pues tendente un poco a... Misionismo. No, al misionismo y ciertamente es una persona que parece que está un poco enfadada siempre en la sensación que da. Yo creo que lo han aleccionado, estos dos días no ha sido eso. Para que en estos dos días... Entonces, ¿creéis que esta base es su actitud a partir de ahora o es simplemente algo impostado para... Yo solo agradecería. Yo lo que... Sería bueno. Sería bueno. Particularmente, yo solo agradecería. Particularmente, porque la verdad es que no me ha desagradado. Yo creo que a sus votantes no le habrá gustado mucho esa posición que ha tenido en estos dos debates porque evidentemente sus votantes, sus electores lo ven más pragado, lo ven más valiente a la hora de defender las cosas y lo han visto ahí en una situación que parecía... Bueno, que lo único... Ayer decía alguien en Twitter que estamos esperando que Pablo Iglesias nos dé la bendición a Urbis. ¿No para decir que... Sí, había muchos memes. Porque es que no era Pablo Iglesias que se ha conocido y que se ha visto a lo largo de estos cuatro años. Yo creo que los votantes de Pablo Iglesias es lo que no le gusta en la Casa de Galapagar y después... ese es el problema que tiene. no es lo que dijo el resultado de la votación que se hizo al respecto. Las políticas de los partidos se mutan conforme a la realidad existente. Entonces, hombre, yo como César a mí me agrada que Pablo Sánchez echar a mano de la Constitución... Pablo Iglesias. Pablo Iglesias. Está haciendo una simbiosis de ambos. Echar a mano de la Constitución cada dos por tres, sobre todo en el primer debate. Por lo tanto, una parte importante del cuerpo de doctrina del Podemos que conocimos en el año 14, 15 y 16 ha desaparecido. Ha desaparecido al menos en el discurso de Pablo Iglesias. Y eso es bueno. Es bueno para la democracia y es bueno para el país. ¿Por qué? Porque estamos ya hartos de extremismo de cualquier... de un lado y de otro. Es decir, yo creo que lo importante es crear las condiciones primero para que haya una estabilidad política y democrática en nuestro país. Y en segundo lugar que se resuelvan los problemas de los ciudadanos que son muchos. Que son muchos y para eso bueno, ahora tendremos ocasión de hablar de los programas de los partidos, sobre todo de los partidos de cara a la ciudad de Granada. Para mí es un aspecto positivo el que haya ese cambio en el cuerpo de doctrina de Podemos salvo y ahí yo ya me guro en salud salvo que sea una mera estratagema de orden. Bueno, en la medida que puede ser que lo voy a hacer algo de gobernar por moderar un poco el discurso. Bueno, o de acercarse a ese votante del PSOE que también puede ser. mucho la análisis quizás Jesús que puede ponerlo más claramente como politólogo y como miembro de Podemos. Puede ser que también que podemos... Yo he traductado nada bien, pero bueno. Ah, pues yo, entonces es Jesús. Es el otro de mi escrito calla. Es tu gran comino. No, no, me refiero a que en la medida que se puede entender también que estén detectando que existe un desplazamiento del voto suyo de la izquierda nuevamente en regreso al PSOE. Entonces eso hay que tenerlo. Yo de otra manera es que yo decía, la verdad es que estos debates tal y como se han planteado, en Italia están regulados por ley, en Francia también, incluso están regulados en Alemania, Inglaterra. Yo creo que, y esta frase es mía, yo creo que hay algo más vacío que estos debates en la televisión española que es la entrega de los premios Goya. Están una semana anunciándolo, después el resultado es una cosa que se la comen entre ellos y finalmente la puesta en escena lo que está claro es que la ley electoral que tenemos y que se rige en España es ya un poco arcaica, lleva 40 años y evidentemente en este tiempo han cambiado las circunstancias, ha cambiado la sociedad y bueno, habría que regular como dice César lo que son los debates que en otros países democráticos están regulados, habría que regular por ejemplo la jornada de reflexión que no tiene ningún sentido, incluso lo que es la publicidad electoral. Tenemos que ir a una sociedad avanzada en cuanto a lo que es los derechos democráticos de las personas y por lo tanto no restringir la posibilidad de publicitar sus ideas dentro de lo que es el orden constitucional. Esa ley necesita una modificación en la forma que sea para darle salida a muchos deseos e intereses que bueno, que los ciudadanos no pueden quedar mermados de ellas. Entonces 40 años yo creo que ya son suficientemente muchos años para una ley que se queda anticuada. La regulación de la... Sí, sobre lo que decías del cambio o supuesto cambio de actitud de Pablo Iglesias en el debate. Yo creo que si lo comparamos con lo que decías la sensación que transmite que usted hace la sensación o la imagen que tiene un líder político no depende solo de él o de lo que dice o de lo que hagan sino que tiene mucho de construido también y de frases sacadas de contexto de momentos que se repiten hasta la saciedad en distintos medios y no creo que en el fondo el giro haya sido tan enorme. Creo que lo que hizo fue plantearse que un debate es un lugar donde hay que respetar a la gente y respetar a la gente que está viendo el debate con una expectación tan grande como la que se había generado significa no interrumpir no ser agresivos y exponer las cosas con serenidad y con respeto a los contrincantes para que pueda haber un debate sereno donde la gente saque algo en claro porque cuando todo el mundo habla a la vez al final el espectador simplemente oye un grigay y no saca nada en claro. Creo que esa era la actitud y sobre la constitución bueno yo creo que es que venimos de una época reciente en la que se ha utilizado la constitución como arma arrojadiza pero no toda la constitución sino que para algunos parece que solo existieran dos artículos de la constitución que son el 135 y el 155 el 135 que cambiaron con agosticidad y nocturnidad para decir que el estado tenía que pagar primero la deuda antes que atender los servicios públicos las pensiones la sanidad o la educación o el 155 que ya sabemos cuando se ha aplicado recientemente y lo que está recordando simplemente Pablo Iglesias es que la constitución tiene otros muchos artículos que están ahí y que parece que nadie se los lee y que desde luego no se cumplen como puede ser el derecho al trabajo como puede ser el derecho a la vivienda que habla expresamente de que el estado tiene la obligación de hacer políticas que frenen la especulación y ha hecho todo lo contrario o como el artículo que dice que los impuestos tienen que ser progresivos cuando en la práctica lo que estamos viendo es que las grandes empresas tienen mecanismos de ingeniería financiera que les permiten no pagar impuestos y que al final los impuestos los están pagando los trabajadores y las clases medias si vamos a hablar de la constitución si el debate de todas estas últimas meses ha sido la constitución pues vamos a hablar de toda la constitución y no solo de lo que algunos leen a la constitución es que no tenemos que ir a publicidad quienes empezaron a cuestionar la constitución fue Podemos que cuando entró dijo que la constitución estaba obsoleta y que había que cambiarla fueron ellos los primeros que hablan de este tema lo que decir es que luego no se haya hecho por otros partidos pero eso sí que no hay que olvidarlo volvemos después de la publicidad seguimos que todos quieren la palabra y ya luego vamos a tratar también un tema local ahora mismo estamos con ustedes de nuevo hasta ahora estamos nuevamente con ustedes después de la publicidad nos habíamos quedado en que todos nuestros tertulianos y nuestros invitados de esta noche querían intervenir vamos a empezar dando una nueva ronda antes de entrar en el tema municipal que vamos a hablar bueno de elecciones locales pero elecciones generales pero en relación a Granada que ahora lo vamos a hablar César tú querías hablar antes era algo que había apuntado Jesús no era sobre el método Donde que había hablado ha hablado Ignacio y luego sobre algo que había dicho Jesús el método Donde podemos debatir hasta la sociedad nuestro amigo y buen amigo Juan Montave es un magnífico defensor del método Donde el sistema Donde se adoptó para Bélgica país muy fragmentado con una serie de problemas internos en orden a la relación entre flamenco y balones y todo y todo relativo abramante muy importante entonces el sistema Donde en España pues yo creo que está empezando a mostrarse bastante deficiente que sea de ahí la necesidad que todos apuntamos los que no somos expertos precisamente en demoscopia la posible necesidad de revisar el sistema electoral y tampoco es algo que no pueda ser tocado en Alemania se ha tocado se ha tocado en Italia se ha tocado en Francia tampoco habría ningún problema eso es lo que yo quería decir yo creo que el método Donde en este momento aunque sea representativo realmente empieza a ser poco representativo del contexto de la sociedad está creando muchas diferencias está creando muchas diferencias este territorio sobre todo con los problemas internos que está creando con la representación de la propia por las circunscripciones provinciales y su tamaño que por el sistema Donde pero también más que nada por la propia utilización que se han hecho los territorios de forma sectaria que han ido potenciando su idiosincrasia o su estilo o su forma de ayudar en la política respecto o en contra de otros territorios y eso crea desequilibrios que evidentemente no somos aceptados en un estado democrático con lo cual quiere decirte lo que dice César que como la ley electoral que requiere una revisión puesto que las cosas cambian y las sociedades cambian desde luego lo que sí es cierto es que los países democráticos de nuestro entorno los más tradicionales como Francia Alemania Italia Inglaterra no tienen el metododón el metododón lo tiene de los países cercanos solamente lo tienen Bélgica Austria y Portugal y bueno sí los países de la República Socialista Soviética Hungría Polonia Rumanía lo han adoptado claro pero es por lo que decimos democrático cercano no tiene ninguno el metododón Antonio tenía la palabra si yo quiero romper una lanza por la ley por el señor que a los grandes se le va bien por don Víctor por don Víctor vamos a ver ¿cuándo se hace la ley electoral? la ley electoral se hace la ley no el sistema el sistema venía de antes el sistema venía de antes el sistema venía desde el año antes del 77 la primera luego la ley la LOREG se llama es del año 86 LOREG LOREG terminando en G no hay sistema electoral malo no hay sistema electoral malo siempre y cuando las condiciones sean las mismas para todos los partidos conociendo los sistemas electorales por ejemplo en el Reino Unido en el Reino Unido puede haber un partido con el 45% o 48% de los votos y no tener representación parlamentaria porque se vota más a representante que a partida es un sistema mayoritario pero es un sistema puro es de ellos es un sistema que ellos democráticamente han decidido que sea ese es un sistema y le da resultado en Alemania es un sistema mixto de la ley y sistema de lista nacional en Estados Unidos en Estados Unidos el sistema es mayoritario es decir allí no puede casi es imposible que exista un representante que no sea demócrata o republicano es decir no hay sistemas electorales ni buenos ni malos sino hay sistemas electorales que se hacen por consenso de las fuerzas políticas en un momento determinado que ha de cambiarse si se quiere cambiar por el consenso de las fuerzas políticas en presencia en ese momento y no se puede decir porque las reglas del juego son las mismas en Soria todos los partidos se presentan en Soria y si hay a repartir dos diputados lo normal es que o se lo lleve el primero los dos o se lleve uno el primero y otro el segundo bueno vamos a ver quizás las circunscriciones no deberían de ser provinciales deberían de ser nacionales pero es lo que se decidió es lo que se decidió la ley orgánica la ley orgánica de la ley orgánica es del 85 cuando el partido socialista tiene 202 escaños en el congreso y lo apoya vasco y catalanes cuando se va a 240 pero no digo que no se cambie la ley electoral no lo digo el sistema en el serado es un sistema mayoritario del sistema mayoritario representativo de una poca se extraña todavía permite al ciudadano colocar una cruz en un sitio o en otro el tema es que las listas cerradas y bloqueadas al congreso pues empieza a ponerse el manifiesto que no parece ser lo que sea lo que quiere la gente como también las elecciones municipales la gente le gustaría votar al pleno para poder elegir a la persona que quiere andar alcalde y eso se ha propuesto de una nueva ocasión del partido socialista sin embargo no se hace porque los dos grandes partidos del bipartidismo instaurado en España durante muchos años ha favorecido el sistema electoral general concretamente insisto en que no digo que no se cambie la ley es que no creo si no me había entendido lo que estoy diciendo es que cada país tiene su ley electoral hecha en un momento determinado por la mayoría existente en ese momento pero se ha cambiado en el marzo se ha cambiado bueno si pero si yo no digo que no se cambie que no se cambie que se cambie pero siempre con el consenso de las fuerzas políticas lo que no sería normal es que el 51% de los diputados cambiaran una ley que con ese consenso si no funciona habrá que cambiarla habrá que cambiarla pero hay constituciones que llevan 300 años y no se han cambiado como la de Estados Unidos o todo bueno 200 años tiene 180 o 200 años pero bueno y no se ha cambiado porque no ha hecho falta y hay otras que han cambiado 10 veces por lo tanto lógicamente la evolución de los tiempos requiere también el cambio de situaciones bueno yo antes de darle la palabra a Jesús quizás pienso que es un tema que no debe decidir el Congreso deberíamos decirlo los ciudadanos que nos dejan muy poco para decidir y quizás el régimen electoral deberíamos decirlo nosotros y yo creo que una cosa que estarían de acuerdo casi la mayoría pienso en el régimen de listas abiertas vamos en todas las elecciones Jesús que tu opinión no resulta muy interesante bueno sobre lo del consenso es que creo que tiene una pequeña trampa y es que suponiendo que en el momento que se apruebe una ley haya habido un consenso que no siempre lo hay no es un consenso total sino que a veces es porque los dos partidos mayoritarios se han puesto de acuerdo a lo mejor para excluir a los pequeños y eso es lo que llamamos consenso si ese consenso cambia con el tiempo o si ese consenso desaparece pero para sustituirlo por otro consenso hace falta que todos se vuelvan a poner de acuerdo pues entonces lo que ocurre es que se eternizan situaciones de no consenso pongamos que ahora no nos gustara la ley electoral del 77 y la queremos cambiar y tenemos que esperar a cambiarla hasta que estén todos los partidos de acuerdo por eso es que no nos gusta una ley pero no la podemos cambiar porque no se ponen todos de acuerdo es una trampa que se da en el caso de la ley electoral y que se da también se ha dado por ejemplo en Andalucía en el caso de órganos como el Consejo de Administración de la RTVA o el Consejo Audiovisual que se tenían que haber renovado hace dos legislaturas y que como no hay consenso pues no se renuevan y entonces tienen una representación de dos legislaturas anteriores que excluye a partidos que ahora tienen representación y antes no tenían que sobre representan a otros pero que como no hay consenso pues se eterniza se eterniza se eterniza hacer lo de los consensos creo que también hay que someterlo un poco a la decisión Sí, de acuerdo Tiene el truco Bueno, vamos a pasar antes de pasar al siguiente tema este como ven ustedes da mucho que hablar y seguirá dando que hablar el tema de la ley electoral pasan las elecciones y sigan pasando una y otra va a seguir dando que hablar porque está claro que ha demostrado que no es el más justo ni el mejor para nuestro país la vista está ahí todo el mundo lo ha criticado una u otra vez antes de pasar a nuestro último tema de la noche quería preguntaros simplemente que me digáis sí o no ¿os ha llamado el CIS alguna vez? ¿para una encuesta? ¿Ignacio? A mí no jamás en la vida A mí tampoco el EGM alguna que otra vez a ver qué programa he escuchado pero el CIS nunca Pero el CIS nunca A mí sí hace muchos años me llamaron no me llamaron vino un encuestador directamente Pero con Tezano no te han llamado en el tiempo reciente ¿y a ti Antonio? No Es que en realidad no conocemos a nadie a quien le haya llamado porque yo la verdad es que lo suelo preguntar a mí sí me han llamado de CIS más o dos me han llamado a varias ocasiones pero claro una encuesta para el mundo que no es lo mismo que la oficial del CIS ¿no? Y otra pregunta antes de antes de empezar con el tema que nos queda ¿qué os parece lo de Ángel Garrido que se ha ido del PP de la noche a la mañana a Ciudadanos pero es que va en el número cuatro creo que en las europeas el cuatro en las europeas por el Partido Popular y ahora va a ir el trece en la Asamblea de Madrid por Ciudadanos es decir es una cosa que además por lo visto ayer estuvo una reunión con del PP y decían que no les había dicho absolutamente nada fue a la reunión con normalidad y hoy está en una rueda de prensa con Ciudadanos muy brevemente muy brevemente Ignacio yo he visto una me imagino que no será ningún fake he visto la aceptación de candidato como número cuatro no, no, no pero yo es que lo he visto en rueda de prensa en directo no es ningún fake eso totalmente las cosas que no se entiende desde que en la noche desde luego eso le va a suponer un gran hándicap al Partido Popular aparte de todos los que tiene y a Ciudadanos tampoco creo bueno pero al Partido Popular que se le vaya un peso pesado de esa forma como se ha ido va a ser le va a traer consecuencias de cara a ese voto que está indeciso la impresión es que la gente está abandonando el barco esa es la impresión que da este señor abandona el barco porque no quería irse a Estrasburgo y prefere quedarse a la Sáenz de Madrid porque no le guste volar o por la circunstancia que sea desde luego es una mala noticia para el Partido Popular evidentemente yo he oído a Teodoro García Gea este medio día diciendo yo anoche estaba con él lo está llamando al teléfono y no me lo coge está hablando de la Comunidad Autónoma de Madrid que va al 4 de la lista y anoche estaba con ellos y no me parece nada serio tampoco la postura de Ciudadanos yo no sé por ejemplo el río revuelto pero de esa manera no imagínate que la Comunidad Autónoma de Ciudadanos tendrá bastante que decir el otro día aquí un contentulio no voy a decir el nombre me decía que la Comunidad Autónoma de Ciudadanos estaba bastante desmoralizada porque es que estamos pescando en todos sitios a todos niveles cazando independientes cosa que manifiesta que es que Ciudadanos tiene pocos cuadros cualificados y por otra parte están cazando vete a saber tú qué tipo de independientes porque uno de los independientes que hemos visto por algunos lugares dejan bastante que desear Antonio sí yo coincido con la opinión de que le va a doler al Partido Popular le va a doler al Partido Popular porque es una muestra de descomposición cuando una figura tan importante y no es que lo hayan desplazado es decir que no vaya a ninguna lista sino que iba a número 4 pero también se ha ido gente del PSOE de Baleares del PP también del Partido Popular y del PSOE se fue la señora esta de Castilla Ah, eso sí la Irene la que se aporta es decir yo estoy con César es decir el Partido Popular se va a resentir bastante pero es que Ciudadanos también es decir este tipo de de movimiento de última hora yo entiendo que la gente cambie de partido cambie pero de una manera natural pero no que es que ha salido en el boletín oficial ha salido su nombre con número 4 yo es que lo he visto esta mañana también aquí en clave local tenemos un caso que toma posesión de las dos no lo borrarán lo borrarán como lo van a borrar si te ha presentado antes de la Junta Electoral tendrá que renunciar antes de la Junta Electoral Jesús ¿qué te parece? si te ha huido corre que te vas bueno es un caso extremo y es perpéntico casi porque eso va a aparecer en dos listas oficiales de dos partidos distintos en dos convocatorios pero de un fenómeno que está siendo bastante frecuente últimamente yo he vivido un año en Brasil y me recuerdo un poco a lo que ha pasado allí no sé si tiene algo que ver con que hemos pasado de un bipartidismo imperfecto a un multipartidismo que ya veremos más imperfecto todavía pero Brasil es un país donde hay muchísimos partidos que cuesta mucho distinguir su ideología porque puede haber seis o siete de derecha y la izquierda también está muy dividida como en otros sitios y claro con listas abiertas y con primarias pues al final los candidatos van saltando de un partido a otro en función de de su propio interés de si le ofrecen estar más arriba o más abajo en una lista o como son abiertas la gente puede en realidad ordenar pues si le van a promocionar más a ellos y al final es una política muy personalista que no estoy seguro de que funcione mucho mejor es decir lo de las listas abiertas lo vemos como una ventaja porque le quita poder a ese aparato de los partidos que hace que sean muy verticales y que disciplinen a la administración y eso es una ventaja no digo que no pero tiene también sus inconvenientes porque al final muchas veces lo que prevalece no es quien es más capaz de conectar con la gente sino quien tiene más recursos para hacer su campaña personal y eso implica también alianzas con quien te va a financiar la campaña y someterse a los intereses de quien te financia lo cual no siempre es más democrático bueno vamos a algo más si 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 ahora mismo vamos a entrar en el sistema es que desaparece la organización el sistema anglosajón en Estados Unidos hace que cuando sale elegido el candidato a la presidencia desaparece prácticamente el partido y mira lo que está pasando con el Brexit con eso también el sistema británico lo del sistema mayoritario y que las circunstancias sean muy pequeñas y que la gente conozca a su diputado tiene una ventaja enorme yo también de Erasmus estuve allí cuando había manifestaciones la gente decía escríbele había panfletos escríbele a tu diputado y pídele que tal y esto aquí es impensable quien le escribe aquí quien pone en un panfleto escríbele a tu diputado y pídele que tal si no sabemos ni quiénes son nuestros diputados a nivel de elecciones municipales sería muy recomendable ¿qué pasa? que ahora la primera ministra no controla su partido y lleva votando no sé cuántas veces el acuerdo del Brexit y no hay manera porque como cada uno solo responde a sus electores es muy difícil disciplinar un partido lo cual lleva situaciones de ingobernabilidad el tema ciudadano es paramático porque lleva ya muchos años en el circuito electoral y ya ha tenido tiempo suficiente para crearse su infraestructura necesaria para competir y tener candidatos ya medio hecho a la pregunta de César el que vaya con la caña de pescar a ver si para rellenar cada lista y buscar a uno buscar a otro está igual pues tampoco es muy serio en una situación aunque bueno ya la seriedad que en este país deja mucho que desear a nivel político de las organizaciones el otro día preguntaba yo como estoy fuera más que fuera que estoy pasando los días fuera de administración por estar de baja preguntaba a una compañera oye en tal sitio en tal delegación al cambiar secretario dice no esta como es de Podemos o sea como es de Ciudadanos como no tiene gente no ha cambiado a nadie entonces eso está muy llamativo que ya han tenido tiempo nos reímos pero que así estamos en partidos sin cuadras estamos en el PP pon 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 y bueno tiene su trayectoria no lo han cambiado porque como son de Ciudadanos no tiene gente esto es trágico es trágico es trágico pero fijaros si hay gente en España como para acoger a otros ya de otros partidos lo más serio que tiene un ciudadano es poder elegir a su representante en el momento en que hay esa venta porque en definitiva es venta gente que se vende se vende por un puesto pues eso los ciudadanos lo ven muy mal a nivel político sí pero a nivel administrativo que es lo que está diciendo César que prime eso en vez del mérito y la capacidad no tiene sentido es que eso lo doy por sentado eso no tiene sentido que sea el político el que tenga que ocupar un puesto administrativo de gestión lo doy por sentado bueno vamos a pasar al último tema que ya hemos adelantado y aquí vamos a empezar por ti César porque queríamos saber las propuestas de los distintos partidos en estas elecciones generales para Granada que es lo que pretenden hacer que luego siempre nos quejamos de que nuestros representantes nunca hacen nada por Granada en exceso entonces queremos saber si esta vez las propuestas son mejores o si hay propuestas más ilusionantes o si van a cumplir o si van a dejar de cumplir y ya nada más empezar César va a contar un problema parecido al que acabo de explicar que existe en una de las listas ¿no? ¿Cuál es el problema César? Yo digo que el principal problema que tiene la lista es que la lista la lista la lista del Congreso estamos hablando con el Congreso yo creo que los representantes que han sido bueno los que han sido nombrados para ser representantes por los distintos partidos políticos a las elecciones generales en Granada tenemos un gran problema y es que tenemos como pocos dos cuneros dos cuneros dos que han venido a Granada si han venido alguna vez han venido de verano y resulta que lo siento Ignacio una tal frente de Vox parece que que no se acaba de enterar mucho de de las cosas como están por aquí el señor de Ciudadanos que se agarra con un calo ardiendo a que sus padres nacieron en Quenta y algunos más que andan por ahí que el nombrado del PP que es sobrino de un afamado catedrático que estuvo muchos años en Granada y que era de Granada pero bueno eso a mi no me resuelve nada las propuestas que llevan los partidos políticos para hablar de Granada pues otra vez volvemos a LAPE volvemos a RULES volvemos a tal tú te estás refiriendo a aquella constancia de no no que tú lo has dicho antes que lo iba a comentar de una persona que aparece en un partido en unas listas y que va a aparecer en otro partido vamos a ver yo no sé si al final hoy no he podido ver yo todavía la lista en el boletín oficial de la provincia sobre los partidos que concurren a los comisiones locales pero en el número 5 de la candidatura de Vox al Congreso de Diputados es el señor don Jesús García Cascón Murillo o Cascón Murillo y ahora se presenta parece ser parece ser que se iba a presentar no lo he podido confirmar por el plie a las elecciones municipales entonces habrá que verlo no lo sé no sé Ignacio tú tendrás más información a propósito no lo he dicho yo he visto el boletín oficial del Estado que aparecía el número 5 por la lista de Vox al Congreso de Diputados nada más y nada más y a los dos días apareció en prensa diciendo que iba a encabezar la lista de plie el Partido Liberal Independiente Español a las municipales entonces si hoy que no lo he visto todavía si ha salido a las municipales la lista del plie encabezada por el señor Cascón Murillo pues la verdad es que tenemos aquí repetido lo del señor Carrillo de Garrido Garrido 2 estas cosas Antonio esto deberían de renunciar si van en unas o en otras deberían de renunciar los candidatos que aparecen en varios partidos distintos tenían que renunciar y los partidos no tendrían que dar lugar a eso si una persona ha salido en el boletín oficial como militante o sea como candidato y resulta que se va al otro partido el otro partido dice yo no lo quiero usted en mi fila si quiere irse se baja pero yo no pero es que no se ha dado ni de baja estoy hablando por eso yo aludio a lo de Madrid es que lo que no puede ser a ciudadanos es pescar de esa manera no se ha dado ni de baja siquiera en el Partido Popular me ha dicho que iba a entregar el carnet no importa que lo entreguen te lo van a quitar bueno dicho esto vamos a ver el otro día discutíamos sobre los los paracaidistas sobre los cuneros bueno no es de recibo que en los momentos en los que estamos todos los partidos deben de tener personas con capacidad con prestigio y que pueden representar perfectamente a nuestra provincia sin tener que traer a gente de paracaidista a la provincia yo creo que los partidos por lo que he leído de de uno y de otro he leído de los cuatro principales partidos el programa y hay propuestas para Granada que coinciden que coinciden a mí lo que sí me gustaría me gustaría es que tuviéramos la capacidad los ciudadanos de impulsar que los partidos se pusieran de acuerdo de una vez por todas en sacar adelante aquellos temas pendientes y que llevan en su programa electoral tanto a la hora de ganar en la competitividad de nuestra provincia en relación a otras provincias como a la hora de las oportunidades a la hora de generar empleo generar desarrollo etcétera que son propuestas que las conocemos César ha dicho alguna referencia qué partido se opone a que se hagan las canalizaciones de Rule por lo que hay que procurar que todos se pongan de acuerdo en presionar en Madrid para que se hagan las canalizaciones de Rule gobierne quien gobierne y etcétera no voy a seguir hablando de lo que yo creo dejamos a los últimos cinco minutos si sois breves podemos dar una segunda ronda Jesús sí sobre propuestas provinciales casi siempre al final el debate se centra en las infraestructuras y en el caso de Granada más por el abandono que hay sobre todo en infraestructuras de transporte y yo creo que ahí hay dos cosas que señalar primero que antes de las elecciones todo el mundo está por hacer muchas infraestructuras y después cuando se gobierna pues ya ya se hace en su propia infraestructura pero creo que además el tema da para algo más de debate de lo que se suele hacer porque normalmente damos por hecho que cuanto más carretera es mejor cuanto más AVE es mejor y cuantas más presas es mejor y bueno yo creo que está claro que el AVE ya tiene que llegar sí o sí porque bueno porque está ahí está en pruebas y no cabe ya mucho más debate al respecto pero sí cabe un debate respecto a si vamos a seguir apostando por ese modelo como único modelo de tren y yo creo que eso ya lo hemos debatido en otros programas o si vamos a ir a otros tipos de trenes más equibles más sociales y que vertebre mejor el territorio y que llegan a los pueblos y paren en los pueblos que cuando hablamos de la España vaciada tiene mucho que ver con eso con el abandono del tren a los pequeños pueblos y la presa de Rules solo un segundo y termino canalizaciones por supuesto pero también habrá que abrir un debate sobre qué modelo de agricultura queremos promocionar en la costa si vamos a seguir haciendo que suban los invernaderos el mar de plástico hasta lo alto de todos los cerros de la costa tropical o si vamos a apostar por un modelo de agricultura más sostenible más racional y yo creo que sobre eso sí puede haber distintas posiciones entre los distintos partidos brevemente Ignacio brevemente ¿cómo no van a coincidir los programas de los partidos políticos respecto a esta provincia si llevamos más de 5 legislaturas con los proyectos sin hacer y sin acabar y pues evidentemente tiene que coincidir porque son recurrentes César ha hablado de la presa de Rules del AVE de la infraestructura de las carreteras de la línea de Levante si es que son legislatura tras legislatura sacar los proyectos y los programas electorales del cajón para ponerlo alto en la mesa y no cumplirlas y llegar a las próximas elecciones y decirle otra vez lo mismo por lo tanto ¿qué tiene que hacer la ciudadanía? pues evidentemente constatar esa realidad y la realidad es que por las circunstancias que sean los programas electorales que llevan los candidatos en Granada legislatura tras legislatura no se cumple así de fácil tenemos dos minutos César ¿algo más que decir sobre qué van a hacer los partidos o las propuestas que llevan a cabo ¿se van a cumplir luego o no podemos tener esperanza? yo ya esperanza es una cosa que la realidad se tiene no sé no sé si recordar a Chesterton cuando decía que la forma de soportar dos de la muerte era hacerla más grande yo no sé si al final la disilusión va a llegar a que otra vez se vuelvan a incumplir todas las cosas hay algo importante es verdad que ha llegado un momento en donde la ciudadanía reclama que todo el mundo se entienda hay que entenderse ponerse de acuerdo en los temas comunes porque un tema que no ha salido pero un tema tan simple como la Alhambra Sevilla Granada aquí en la gestión la Alhambra tiene importancia suficiente a nivel internacional como para que siendo un monumento nacional que no es de la Junta de Andalucía se gestione con los parámetros del que esté en Madrid por esas circunstancias el tema de rubles el tema del AVE el tema del transporte sostenible el tema del tipo de agricultura entonces eso hay que ponerse ya de acuerdo y después ya empezamos a especular con otras cosas ¿que el baño la ha cumplido? pues no lo sé tengo dos minutos recuerdo algo yo creo que el arma más importante que tiene el ciudadano es el voto que tiene más fuerza que la pala de un fusil que decía Abraham Lincoln como nos dan tan pocas oportunidades cada cuatro años es muy poco Antonio una última palabra que tengo dos minutos para todos sí mucho diálogo entre las fuerzas políticas para conseguir que nuestra provincia despegue de una red bien Jesús bueno pues que vamos a ver que pasa el domingo que el partido está abierto y que creo que va a depender mucho de la movilización yo espero que esta vez haya una movilización una participación mayor que en la anterior Ignacio pues nada que los proyectos están para cumplirlos no para no cumplirlos y evidentemente la ciudadanía pues debe estar ya un poco inquieta y harta de incumplimiento tras incumplimiento y como consecuencia de ello evidentemente pues vendrán formaciones que querrán hacerlo de otra forma y quizás sea la solución bien bueno ya veremos a ver como queda al final la participación desde luego Jesús dice que cree que va a ser superior yo personalmente también creo que sí a la vista de las colas que se ven en correo y que parece que la gente está motivada para ir a votar Ignacio gracias a vosotros y buenas noches a todos Jesús muy buenas noches gracias por estar aquí Antonio muy buenas noches buenas noches y nos veremos dentro de unos días para comentar el resultado de esto César muy buenas noches muy buenas noches ¿váis a ir a votar a primera hora o a última? a primera hora ¿y tú César? yo voy a ir a votar no sé a qué hora cuando toquen cuando toquen ¿eres tempranero o ya más avanzado en la mañana? yo solo ir por la mañana ¿y tú Ignacio? yo después de misa como lo antiguo que ya saben ustedes esperemos que que voten todos y que y que tengamos un país que que nos sea de agrado por lo menos a la mayoría y bueno pues les decimos desde aquí que pasen un buen miércoles hoy lo que nos queda ya la noche lo poco que queda de noche y bueno y también que pasen una buena jornada de domingo que no solamente es de votación sino suele ser también un poco más festiva cuando hay elecciones bueno pues les veremos ya después de las elecciones que tengan una buena semana muy buenas noches pues ya ¡Gracias!